hola gente soy bien estoy acá jugando battle be a man fire spirits vamos a donde lo dejamos palmada finalmente se resuelve a sí mismo tomando presencia capturó conmigo como un rehén para llevar al chamato a la isla sellada la ira de chamato está ardiendo que la historia continúa en el siguiente episodio bravo no te olvides de verlo es una cosa pues ya de poco importa finalmente el tiempo llegó para restaurar la visga es armada también quiere también vas a querer ver el tema legendario cierto me cerraste en un lugar así y trataste de restaurar la visga es qué tipo de esquema loco te estás armando entender tu rol y cerrar tu boca no tenés idea de cómo sentí cuando no fue elegido a pesar de que mis habilidades era mejor era mucho más superiores a los tuyos nunca voy a olvidar la humillación no entendés todavía la razón por la que no fui elegido era solo que la suerte no está en mi lado así que acá estoy listo para todo lo que tengo y mostrar tu me da de mi verdadero poder en el mundo ah no me cayó con la bruta qué penoso sos cepillo dientes español que más necesito se mato hay que pasa parece el torneo ganador temporalmente suspendido por batmada dicen que el torneo no va a a recomenzar de nuevo poner en la que la restaurada que tipo más estúpido al por lo que he hecho que se mato no es justo que se trata de de robar nuestra la revancha terry unos igual también que está pasando con todos ustedes vamos con vos gracias a todos pero esta es mi batalla ya que estás hablando somos tus amigos los amigos se llevan a los otros en problemas así que vamos a ir con vos no importa pase chicos por una estupidez como esta tenemos que posponer la batalla no voy a permitir esto en you no me lo entiendas no vine acá solo porque sos mi amigo viene para devolverse del tipo que se ferió con mi victoria del torneo no veo que no cambiaste eso tan no puedo creer que no me salgan las palabras que usan para destruir a mi todo el tiempo es tan contundente como siempre pero tampoco puedo lo perdonar el tipo que reunió el torneo pero entonces vamos todos juntos pero como llegamos a la islas hallada vamos a pasar a la práctica apuntamos a alguien por allá vamos a pasar a la práctica y apuntamos a alguien por allá no estoy feliz con todo esto no estoy feliz con todo esto ni nada de la culpa tienda aparte tengo algo nuevo venía a mi tienda tengo algo nuevo no parece y eso es posible que todo lo que pueda comprar si pero por favor como hubiera comprado el inoclerado gracias vuelve pronto de práctica de activa un nombre esa es como llegar a la islas esa es la que me rescató antes me quería decirte como llegue a parecer una gratis pero agarramos esto como hacen los videojuegadores y de yo sí que combinación de colores vamos con chis y maos que no les hay que usar el capítulo anterior y este ratoncito quiere sangre ni siquiera exagero digo es un ratoncito que el mejor ataque que tiene se llama se llama impulso de veneno se llama impulso de veneno powerlaser no hay no hay no hay no hay no hayquil峭 Rick una callita él el del del Quédate quieto che, ahí está A ver si se acaba el tiempo en eso Ven a Mimples Power Laser Ese día mío parece que el Stratzer ya no hace tanto daño como que antes Ok, ahora ya no hace tanto daño como parecía Debería haber algunos rechazos que son más fuertes, pero bueno Hay fuego rápido al final siempre gana Ahí va Por eso soy ganador, así tenés que decirme como prometiste La única forma de llegar a la isla es en un bote de Waterville Pero estoy seguro si nadie te va a hacer un viaje en bote Gracias Vamos a otro pueblo entonces Vega City Waterville Llegamos a Waterville, pero donde podemos conseguir un bote que nos lleve para allá Seguro que vamos a encontrar muchos botes en el puerto Pero también necesitamos salir Que nos deja subir Busquemos un lugar de encuentro y nos dividimos para encontrar un bote También dividimos para buscar por alguien sería más rápido Está bien, nos vemos todos en mi vida coliseo Está bien, está contado con ustedes Vamos a la bahía No hay absolutamente nada No salía el coliseo ¿Carrie encontraste información sobre el bote? Todavía no No hay, parece tener un bote por acá Es raro porque es una ciudad portuaria Ya bien, voy a ver otros lugares Vos Gunos Se mató en cuanto está con información Todavía no Yo tampoco Pero voy a llegar la información entre que os puedas Y entonces voy a ser el ganador Sería Díaz, verdad, es cierto Es bueno que se mató en los respondidos a sus pies Y ahí está Forna Llamate a usted que está buscando por un bote Sí, ya estoy ¿Sabes algo sobre eso? No sé nada de eso Bueno, ya no me dio mucha ayuda Eso, vos, no sé A ver No sorprende que no haya dicho nada Ahí está el hombre bestia Te voy a decir lo que elige de otro tipo No sé nada sobre eso Está buscando por un bote ¿Por qué no vas al puerto? De ese sentido Vamos al puerto Pero ya que estoy Lady Joker Uy, se está completando un Viaman Pero tiene cualquier pieza Lady Joker, o sea Harley Quinn Vamos con Power House Que también no lo sé En el capítulo anterior A ver si es un ataque especial Lord Strike Lord Strike No se está usar el extraño teniendo a powerhouse andy caramba dispara eso una más y los right victoria sólo por darme a gusto no tengo todas las piezas pero bueno salir a la bahía de nuevo hay montones de botes pero no puedo encontrar este otro bien atrás no pongas tus manos sin permiso el hombre pez enmascarado es el tipo que me rescató esa vez que está haciendo por acá todo con un bote que no sea la isla sellada este bote general tengo una idea puede hacernos un favor estamos un viaje así que ustedes quieran si las contra mi ganas voy a puede llevar donde quiera también darle desafío de ver un aliceo no seas cobarde tiene como acento medio sureño sureño americano porque está diciendo compañeros puede cada cosa pero esto tengo todas las piezas aqua dolphin que es prácticamente impact shark así que vamos con lo shark total los strikes ya son ya más o menos inútiles para mi digo los puedo usar porque me facilita el tiempo pero ya no son como super necesarios cristal mirage a ver si va a ser mejor cristal mirage vamos a usar el cristal si les gusta cristal mirage voy a seguir espumiendo este porque como si me da la gana vamos a usar el ole ahí va ahora vamos a empezar a sumar mi espíritu cuesta mirage ahora que lo tengo rinconado ahí va ahí me gustó puede estar mirage de nuevo y ese chavo no es una vez lo que tengo que usar cuando está contra el rincón ahí va ahí va lo hice para los compañeros así que no vas a hacer un viaje en bote como tú viste claro voy a ver voy a llegar a ver parrón así que ustedes esperen por nada ok eso bueno porque no tenemos una bala hasta si solo para divertirnos también quería enfrentarme con ustedes es una buena idea ahora de la revancha se mató voy a ganar de nuevo no importa de forma que pueda perder lo que va a tomar un tiempo para el viaje voy a enfrentar a mis amigos por tanto es una buena oportunidad para mejorar mis habilidades es verdad es muy raro tenerlos todos juntos a ver cuando hay quien puedo enfrentarme ahora enju que tiene a brisincan break over justo undercrown raven vamos a enfrentar a enju que a enju no les voy a enfrentar mucho vamos a brisincan este es el mismo que tenía desde juego pasado y no hacen demasiadas piezas así que creo que ya tengo algunas de sus piezas así que vamos a usar vamos a usar la proto armadura que es posiblemente mi vida más pesado ahí va munición dragon spread attack me ha gustado eso dragon spread attack solo me ha tomado solo y esto es el en el strike magnum así que ya son prácticamente inútiles los strikers de este punto excepto con disguise que según me acuerdo creo que su strike es un no cabe un solo golpe impacto profundo ahí va a ver dragon spread attack gigantic volcano Ok, estoy medio complicadito ahora Así que Ok, al menos le bajé bastante la potencia Tengo que acordarme de andar bloqueando Más que simplemente moverme como estúpido Mega Strikes Porque dice Mega Strikes en plural Cuando al final es un disparo Ahí va, victoria Le dice gané Porque no puedo ganar Y parece que va a quedar hasta acá A ver si tengo todas las piezas No Pero porque ya saben 20 minutos y todo lo demás Si les gustó el video, le dan like Y que me suscriben Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Como voy a decir a mí Sigan sintonizados Chau